¡Fantástico! ¡Acá estamos! ¡Muy bien! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Acá estamos! ¡Muy bien! La pluma de Roxy ha llegado. Denise Dumas dice de chica quería ser monja. ¡Opa! Porque ella dice que su trabajo no lo hace por vocación. Que ella, si no le pagan, no va a trabajar, básicamente. Que es Cambi, su marido, el que sí tiene vocación y lo haría gratis. Así que, bueno, ahí están las declaraciones de una Denise Dumas muy sexy en una producción de fotos en una revista esta semana divina. Muy bien. Esperá, que se tapa la pluma. No, 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 no. ¿Qué pasó? Esperá, me quiero acomodar así. Se ve bien la pluma. No, ¿qué es eso? Axil Asciende Pilar es la nueva moda, dice la hija de Madonna. No, no, me muero, me muero. Un horror. Lourdes. La capelú. La verdad es que, ¿viste que en Europa las mujeres en muchos países no se depilan? Esto es tendencia, es cultura, es una cuestión que ellas usan así. Y, bueno, la hija de Madonna parece ser que canta, modela, se deja las axilas así naturales al viento y, como su madre, se quiere dedicar a la música. ¿Qué opinan los señores de estas axilas? No, no, por favor. Yo, de cuarta. Depilación definitiva por ahí, por favor. Un caché, una cosa de cuarta categoría. No, no, no. Yo, por suerte, tengo el saquito. Cuando te pesan y corres agarrándotelas. ¿Qué cosa? Ahí está muy bien, Wanda. Porque resulta que Icardi puso esto en las redes. Y Wanda parece ser que le pesan las lolas. Entonces, ella lo que hace es que se las agarra mientras corre en la cinta. Que no corra, entonces. Bueno, qué sé yo. Hay unos top que sostienen también. O si no, claro, un top, un talle menos, y entonces te ajusta, Wanda. Te doy el consejo desde acá. Bueno, en fin. Que quiero llorar. Mientras tanto, corre agarrándose. Sí, claro, lo que contaba la AP hoy. Sol Pérez, que dijo que son varios los jugadores que le resultan simpáticos, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto, surgen los rumores de Lautaro... Martínez. No. Acosta. Yo no lo quería decir, pero bueno. Lautaro Martínez parece ser que tiene una gran relación con Sol Pérez. Y Mache y Di María dicen que le encantan, porque le dieron a elegir jugadores de la selección. Di María, lo pisa, lo mata, Di María. Bueno, chicos, no sé, Sol Pérez. Mientras tanto, hay rumores con respecto a Fedeval. Ellos están en una obra de teatro juntos, en el medio de la separación de Laurita, porque Fedeval se separó de Laurita. Boca en el día, ¿no? Julio Bárbaro, no sé, che. En Puerto Madero la vieron, me parece. No sé. Ay, Flor Viña está en una etapa de una revista muy sexy. En un baño, tirada en la bañera, medio desnuda. Espectacular. Con unos choclos que se le caen encima. Y entonces dice que ella trabajó de todo y que ahora necesita un amor. Ella dice que es muy caliente en la nota de esto. Bueno, bueno, bueno. Que es muy caliente y que quiere una persona que la conteste. Bueno, bueno. ¿Tú quieres un abrazo? Así que si conoces algún señor... Un parrillero caliente. Con un frío deportivo. Hoy vamos a poner a la selección para cerrar la pluma. Que se nos va Leo Paradiso. Acompañera de la selección argentina. Paradiso para Barcelona se va. ¿A dónde se va? Le deseamos lo mejor a la selección. A la celeste y Blanca, a Messi, todos los muchachos. Un beso grande. Cierran la pluma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!